Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al Magazine Laboral de la 2. Si nos vieron ayer, se acordarán de que al despedirnos les hicimos una promesa, que hoy aquí habría trabajo. Y lo que nosotros prometemos, amigos, lo cumplimos. Muy buenos días. Y tanto para los que buscan como para los que no, también tenemos otras muchas cosas que contarles sobre el mundo laboral y ojalá les parezcan tan interesantes como a nosotros. ¡Comenzamos! Pero vamos por partes. ¿De qué manera nos afectaría el que se amplíe el cálculo de cotización de 15 a 20 años para adquirir nuestro derecho a ser pensionistas? Sin embargo, para los trabajadores que durante sus últimos años de vida laboral vean reducido su salario o pierdan su empleo, les vendría de perlas que se amplíe el periodo de cotización. Pero en estos tiempos en los que cada vez se empieza a trabajar más tarde, hay menos nacimientos y se vive más, no queda otra. Y ahora vamos ya con las primeras ofertas del día, que sin trabajo no hay pensión que valga. Así que mucha suerte a todos. ¿Qué? ¿Han encontrado ya el empleo que estaban buscando? Esperemos que sí, pero si es que no, no se preocupen, que aquí llegan otras 78 ofertas de trabajo. Y atención, que son las últimas. Damos paso ahora a la sección semanal en la que aclaramos todas sus dudas relacionadas con la seguridad social. Y para hacerlo, contamos hoy con la especial colaboración de Urbano Cobo. Muy buenos días, Urbano. Es asesor del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el más indicado para atender sus consultas. Así que vamos a decir buenos días a José María. José María. Sí. ¿Qué tal? Cuéntenos. Hola, buenos días. Buenos días. Pues mire, yo tengo 59 años con 4 en el régimen general. Me voy a poner como autónomo y quería saber si hay algún problema, si esa empresa va mal, para que me ayude el Estado. Bueno, pues durante los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación, la seguridad social que acredite a lo largo de toda su vida laboral, en una escala que va de, generan derecho a una pensión del 100 por 100. De ahí la importancia que tiene el hecho de acreditar a la hora de jubilarse, no solamente tiempo, sino también la cuantía de las cotizaciones que se realizan en esos últimos 15 años. Por hacerlo más ilustrativo, imaginemos un trabajador que... María. Claro. Venga. Muchas gracias. Nada, gracias a usted por consultarnos. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Vicenta desde... ...en todos los centros de atención e información de la seguridad social, por la cual precisamente solicita al IMSS que determine cuál es la causa de esa baja médica. La resolución que adopte el Instituto Nacional de la Seguridad Social es inmediatamente obligatoria, tanto para el trabajador como para la empresa, como para la mutua, sin perjuicio. Presupuesto, por ejemplo, de que sea el caso de su palabra contra la de la empresa. Bueno, entramos en un elemento de prueba y que habrá que valorar cuando el trabajador formula esta solicitud, tiene que aportar el parte de baja médica y cuántas pruebas que considere o tenga disponibles a efectos de hacer valer su pretensión. Bueno, pues que las vaya recogiendo porque vamos a pasar a ese tipo de pruebas, me refiero. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Manuel desde Móstoles, en Madrid. Es que hoy vamos un poquito mal de tiempo. De los datos que menciona, decir que no es una situación de prejubilación, aunque sí es posible que pueda jubilarse anticipadamente a partir de los de la tarde alta ni desarrollar ninguna actividad laboral y profesional. Bueno, pues entonces cerramos aquí este apartado de consultas. Muchísimas gracias, Urbano, y te esperamos en próximos programas. Hasta el próximo programa. Gracias. Amigas, amigos, nos queda menos de un minuto para despedirnos, así que rápidamente, María José. Venga, rápidamente, ¿cuántas ofertas de trabajo hemos presentado hoy? 300. ¿Para cuántas categorías profesionales? Para 19. Dime algunas. ¡Ay, qué agobio! Venga. Venga, va. Hoy hemos ofrecido trabajo de animador deportivo, de agente comercial, de médico, de peluquero, de aserrador, de monitor de funky. ¿Quieren las 19? No, no. La más demandada, la dependiente de tienda de deporte para trabajar en toda España. Muy bien. Justo es para recordarles que volvemos mañana, porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Y a todos. Eso. Nos vemos mañana. ¡Gracias!